Estas casas se consiguen baratas de 30 a 40 mil dólares. La administración vale... Tiene piscina, tiene clubhouse, tiene sauna, turco, tiene todo. Es una unidad cerrada. Muchos canadienses vienen acá. Aquí hay canadienses, americanos. Aquí se pueden conseguir casas a precios mucho más baratos que una casa normal. Tiene sala de juegos. Mobile home. Son casas... Pero son estables, no son mobile home movibles. No son movibles, si son casas... Son casas fijas. Son casas fijas. Se las llama mobile home, pero son casas fijas. Acopisos de taile, madera... Sí, y bonitas, sí. Están cerca a la 41, están cerca a Volma, están cerca a los centros comerciales, está cerca a todo. Una unidad cerrada muy, muy bonita, muy elegante. Se pueden conseguir casas mucho más baratas. Llamé a Sergio Jaramillo. ¿Vigilancia las 24 horas? Tiene todo. Tiene la administración. Tiene... Allí no está el crujado, ¿cierto? Con la parte de la tercera... El crujado con piscina. Juegos. Juegos. Auna turco. Tiene para canchas también para... Tanto a la comunidad, reparten periódicos aquí internamente, todo. Tiene el mantenimiento del CESP. Tiene... Gente haciendo mantenimiento de todo. Ah, la piscina. Tiene la entrada, mira cerrada, cerca a la 41, a una cuadra de la 41, a una cuadra de... O sea, la entrada es a la 41. A 41, mira, 41 aquí. Una cuadra de... 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 De Walmart, de... De Louis, Walmart... Todo, mira... Esta es la 41, mira. Las Gladiolos. Esta casa están a... A 20 minutos del mar. De las playas de For Mayerby, de ese nivel. Sí. Gracias por ver el video.